¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura Aflojarse la montura y dejarse convencer? ¿Quién pudiera abrazar con los dos brazos? Caminar y entre sus pasos dejar ver ¿Para dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? El imperdonable El poeta Roque Dalton era jodón y respondón Nunca aprendió a callar ni a obedecer Y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor En la noche del 10 de mayo de 1975 Sus compañeros de la guerrilla de El Salvador Lo mataron de un balazo mientras dormía Criminales, los militantes que matan para castigar la discrepancia Son tan criminales como los militares que matan Para perpetuar la injusticia Así damos comienzo a este tercer programa De Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos Desde la casita colectiva por el 34.1 de la TDA En San José, Guaymallén Y hoy estamos con Nicolás Di Cataldo Escritor y guionista Bienvenido Nicolás Así es, muchas gracias Sebastián por el espacio Bueno, contanos un poco ¿Quién es Nicolás Di Cataldo? Escritor y guionista Pero bueno, contanos un poco Primero de tu vida ¿De dónde vivís? ¿Qué familia? Bueno, yo mendocino Desde siempre, digamos Nacido y criado, digamos Mi familia, mis padres Y mi hermano menor Nada, siempre hubo un tema en casa De potenciar y estimular Lo que es la creatividad y la imaginación Siempre recuerdo Los primeros recuerdos que tengo Siempre desde muy chico Es mi madre comprándome Lápices de colores, crayones Mucho relacionado al tema del dibujo De la pintura De la lectura Incluso muchos libros Entonces, nada Como que a partir de eso Yo fui desarrollando Y fui creciendo Con un tema de De esto de la imaginación De ir llevándolo como A nuevos niveles siempre Ya desde la secundaria Incluso yo empecé a escribir ¿A qué escuela iba? Yo iba a Don Bosco ¿En la ciudad? Exactamente, en la ciudad Y por ejemplo Las materias Las últimas materias De la secundaria Lo que era teatro Teníamos en ese momento Recuerdo ser el que siempre Quería hacer Lo que son Nada, las obras teatrales Pequeñas escenas Secuencias Y todo esto Sin un concepto Hasta ese momento De exacto De estructuras narrativas Digamos Como lo hacía Por el hecho De que me gustaba De que quería contar cosas Con el objetivo De nada De producir sensaciones En un público ¿No? Y bueno A partir de ahí Yo siempre empecé A buscar De temas relacionados O por lo menos No en un primer momento Con la escritura Pero sí llevado A la creatividad A hacer No a cosas Tan científicas Digamos Y duras Ciencias duras Entonces Después de la secundaria Yo comencé Inmediatamente Al otro año Lo que es arquitectura A partir también De esos test de vocación Que están Que son medio Una cosa ahí Vamos a decir Como saben Para dónde va a salir Disparada Sí Exactamente Y como que Estaba arquitectura Entre las cosas Que mejor me podían favorecer En base a mis cualidades Como te digo Más creativas Por ahí Que me interesan Y la verdad Que estaba muy Muy enganchado Con la carrera Incluso hice Tres años Cursé tres años Y rendí En lo que es La Universidad Nacional De Cuyo Pero nada Hubo un momento Donde Este No me vi Haciendo eso Toda mi vida Básicamente O sea La carrera La carrera Al día de hoy Incluso Sigo teniendo Muchos amigos Muchas amistades Me gusta Ponerme a ver Temas de eso Y demás Pero Pero fue como Un Un giro Muy brusco En mi vida Donde directamente No me vi Haciendo eso Dedicándome a eso Y la dejé La carrera Digamos La abandoné La abandoné En un tercer año Con casi 15 materias Aprobadas O sea Era un proceso Que yo en realidad Después Uno se da cuenta De una introspección Que venía Desde hace unos meses Por supuesto Pero que fue como Un baldazo Agua fría Para Por lo menos Para mis padres Para mis amigos También Que me veían bien Como enganchado Y a partir de eso Hay como Eso fue como En mitad de año Por ejemplo Más o menos Hubo toda una segunda mitad Donde yo estuve Como en un limbo También de vuelta Buscando Como revolviendo Hacer un test de vocación Unos años después Pero ya propio Muy personal Y terminé llegando A lo que es El mundo del cine Pero en realidad Llegando Es como También un concepto Se diría Mentiroso Porque siempre estuve ahí En el sentido De que Yo siempre Me encantó ver películas Era alguien que Era cinéfilo A su manera En su momento Mucho con el cine de acción Sobre todo De los 90 y 2000 Este Que se los nombres De los directores Los actores Como que voy y le cuento A una persona Trato de venderle La película Que a mí me gustó Para que la vea Y a partir de ahí Llegué a lo que es La carrera Bueno de cine en cine En la escuela regional Cuyo de cine y video Ahí Bueno Comenzé el año siguiente Hice Este Me recibí de técnico Y Hice lo que es Una especialización en guión Que pasa Yo en el medio De la carrera Además de que me gusta Filmar y todo Vuelvo con ese primer amor De la escritura Que tenía de más chico Y me doy cuenta Que con el guión Puedo unir justamente Las dos áreas Que me gustan El cine Y la escritura Y es de vuelta Como Rememorando esas primeras Obras teatrales Escribir algo Para conectar Con un público Entonces bueno Mi tesis fue como La escritura De un largometraje Directamente Algo que No había hecho nunca Durante la carrera Si bien nosotros Escribimos cortometraje Y demás Requiere un proceso Y una disciplina Que Quizá aprenden Sí en el Por el mismísimo Hecho de escribir No más No hay otra forma Hay en el medio Como muchas etapas De pequeñas decepciones Fracasos Como que uno piensa Que no puede Que no va a poder Y es un proceso Incluso Bastante solitario También La escritura En sí Y tuviste También en la escuela Secundaria Además de la escritura Profes de lengua Literatura Que te motivan También la lectura Sí Un poco sí Siempre Como te digo Fue más por Por el tema De En casa Y después Buscar yo mismo Por ahí Algunos autores Y demás Lo que está bueno Más que la clase De lengua En sí Yo en clases de lengua Recuerdo mucho El tema de Sí De la análisis Una oración Sujeto Predicado Que Que sirve Pero bueno Es como que es algo Que Pero lo veo Mucho más fuerte En las clases de teatro Ahí sí Como nos incentivan Como a leer Algunas obras Buscar autores Y demás Ver métodos de actuación Que también es algo Muy interesante Como el poder conectar Con otra persona Y poder dirigir A un autor A un actor Perdón Hace que uno también Entienda Desde el lugar Desde el que va a escribir Y se pueda como posicionar En ese personaje Digamos Entonces sí Lo recuerdo mucho Desde esas primeras clases Pues nosotros Aparte No es que solo escribíamos Sino que también actuábamos Claro No éramos como Nuestros propios actores Y era toda una ronda Comunitaria Donde todos hacíamos Todo ese tema Y sí Había Por ahí Yo no es que soy Un lector constante Como esa gente Que lee No sé Tres libros al mes Por ejemplo Algo así Pero Sí tenía como Pequeños amores Autores Con los que me iba enamorando Como Este bueno Galeanos justamente Fue uno de ellos Al principio También había algo De ciencia ficción Con Bradbury Yo leía mucho Bueno Berner Mucho más chico Pero sí Estuvo Desde la escuela Fue como Un catalizador De todos esos temas Digamos Bien Y ¿Qué otros recuerdos Tenés De los vínculos Con tus compañeros Hablabas De tus compañeros De la arquitectura Que los estoy viendo Compañeros y compañeras De la escuela secundaria También O amigos y amigas Del barrio Digo Como Ha venido gente Acá por ahí Más grande Que recuerda Sus Sus historias De Sus amistades Cómo jugaban En el barrio En la calle Digo Y hoy Digo Vos más joven Que las personas Venían antes Y hoy los ámbitos De socialización Han cambiado Digo No sé si es solamente Vecinos y vecinas Del barrio La gente De la escuela O otro tipo De espacio De socialización Y por lo menos Con gente De la secundaria Muy poco Ya la conexión La verdad Este Si duró Un par de años Más en su momento Pero se fue borrando Pasa que yo En el medio Como que También En la etapa Que yo salgo De secundaria Y entro En lo que es La universidad Conozco Un grupo De gente nueva Unos amigos Que son justamente Con los que hoy seguí Es más Incluso Conocí Algunos de ellos En lo que era Un pre De arquitectura Ingeniería Todo un tema ahí Y Me sumé a un grupo Que después Bueno Se fue sumando gente Y demás Y quedaron ellos Como mis amigos Con los que ya comparto todo Y hasta el día de hoy Lo sigo viendo Pero Es un Siempre es un tema Digamos Como muy Intenso Las relaciones Porque yo también Es algo que De alguna forma Expreso en mis libros Y trato siempre De De contar De analizar De buscarle Una cierta empatía Para aquel que lo lee Entonces Si Si está bueno Y vamos Yo profundizo mucho En eso En mis escrituras Por lo menos Vamos a ir un corte Y la idea En el próximo programa Bueno Podemos contar un poco Más en profundidad Sobre tus libros Sobre La Tu relación Con lo audiovisual Que también Sigue En este Tapa tuya Así que bueno Vamos a ir a un corte Y enseguida Volvemos con más Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera ser sin pretender Quien pudiera Tras de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Amar Bien Estamos entonces En este segundo bloque Del programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos En este caso Con Nicolás Di Cataldo Escritor Y orista invitado Y quedamos un poco Entonces ahora Para que nos cuentes Un poco Quien es Nicolás Que hace Y en particular Que es lo que escribe Bueno Hasta ahora Van dos libros Publicé uno En lo que es el 2022 El primero Una combinación de cosas Que solo tienen tu sentido Como verán Me gustan los títulos largos Hay un tema Hay un concepto Que he repetido Tanto en este Como en el siguiente Que voy a mostrar Que es lo que es Como El tema de la reflexión De la misma imagen En realidad Haciendo Un sentido Un análisis Del libro como un todo Odio esos Esos libros Donde La portada es increíble Y la contraportada Es como algo plano No me gusta Digamos No es algo que potencie Digamos A lo que es la imaginación Del libro Más que nada Siempre pensándolo Como los que son Un disco de música Que se tiene más en cuenta eso Y el segundo libro Que publiqué El año pasado Un título Que no dice nada No sé si ahí Ajá Excelente Bueno Básicamente Para hablar un poquito De qué tratan Porque ya los Estoy mostrando mucho Son todos Relatos Relatos cortos Notas Pequeñas notas Como de diario Crónicas En el primero Lo que es una combinación Prima mucho más El relato en sí Largo Un poquito más largo No tienen justamente Una particularidad De orden Ni demás Son muchos relatos Que escribí Durante algunos años Algunas veces Incluso Bajo efectos Del alcohol Podemos decir De una forma Mea lúdica En donde Era El Tema de escribir Y que fuera Lo que fuera saliendo Ir viendo como era Por supuesto Que después hay una corrección Y demás No es todo Pero bueno Significa mucho para mí Hay de todo realmente Este Incluso hasta el día de hoy Por ahí Los ojeo Ojeo un par de hojas Y Entiendo perfectamente De dónde vienen unos Recuerdo esos momentos Y hay otros que Que no sé dónde No sé dónde Que fueran tuyos Pero aún así Es como que Que me siguen sorprendiendo Como que hago una exhalación Y digo wow Así que nada Está Es increíble El segundo Sí ya tuvo como Lo que es Una estructura narrativa Un poco más organizada Y general Donde no solo los relatos Cuentan una historia en sí Sino que Hay Este Secciones Áreas Y cada una de esas Secciones Cuenta una historia Que en el conjunto Se hace una generalidad Este es un poco más interesante En el sentido De que quise dar un paso más Y empecé a A jugar A experimentar Con distintos tipos De narraciones Acá no hay solo ya Relatos y crónicas Sino que también hay Algo de poesía Y lo que son Pequeñas secuencias De guiones Yo en un momento Empecé a escribir Muchos guiones Algunos quedaron Para proyectos Más serios Definitivos Digámosle Y otros Fueron simplemente Este Como una experimentación De a ver Hacia dónde estaba yendo Y bueno Muchos de esos Este Esas escenas Este Quedaron en Este libro Como una forma También de De justamente De que el lector Experimente Nuevas cosas Nuevos Nuevos tipos De relatos Digo Si hay algo Que es muy complicado Es conseguir libros Que hablen de guiones Millones Que muestren guiones En donde uno pueda leer Un guión No son tantos Entonces nada Me interesaba Me interesaba Toda esa Esa combinación Pero vos decías Que al principio Que el proceso De escritura Es algo muy solitario Digo Cómo te llevas con eso Digo Nosotros acá En el canal Que en general Hacemos Todo más Colectivamente Digo Si bien cada uno Tiene su tarea Pero bueno Se hace todo Más colectivamente Se piensa En la organización Del espacio Colectivamente Pero no dejamos De ser Un conjunto De individualidades Que siempre hay Algunas cuestiones Ahí del trabajo Colectivo Pero en el tema De la escritura Digo Mi mamá Es escritora También escribe Novera histórica Y yo tengo recuerdos De cuando vivía con ella Eso que estaba encerrado Al principio Con un lápiz Y papel Después ya Con la computadora Pero era eso Eran momentos De estar horas y horas Sola escribiendo Sí Tiene ese tema La verdad que Me llevo bien Con eso Y me gusta realmente Es algo que disfruto ¿Qué pasa? Que hay momentos Donde uno Esa soledad Deja de ser Como algo Querido Y se empieza Y se empieza a convertir Algo de impuesto Entonces ahí Ya no está tan bueno Entonces sí Por ahí Es como A esa disciplina Que está muy buena Y es como Justamente lo que decís vos Sentarse a escribir No esperar a que las palabras Vengan Porque eso No sucede Realmente Es un mito Uno tiene por ahí Como que Permitirse momentos De descanso Y de conectar Justamente Con lo social Con personas Amigos Familia y demás Porque es también De donde vienen Las historias Digamos Si uno estuviera Todo el tiempo solo Y tratara de escribir siempre La verdad es que En un momento No tendría nada que contar Digamos Lo interesante Justamente Es un equilibrio Entre ambos mundos Y vos no vivís de esto Es No Ojalá Me encantaría Todavía no El año pasado Lo que hubo Fue una propuesta De mi parte De crear una página web Para poder vender Ambos libros No solo Desde el formato físico Que es el que Se vende mucho Por suerte Y con el que Voy a poder Sacar mi tercer libro En un par de meses Sino también Venderlo de forma Digital Integrarme a ese mercado También Tanto Por ebook Como lo que es Nada Directamente Mandar el Mando El pdf Exacto O el archivo E-pub Creo que se llama Y también Incluso está publicada En Amazon Para gente Que no vive En el país Que lo quiere Desde otro lado También lo puede conseguir En una copia física O digital Te preguntaba eso Porque me acuerdo De una película Ahora no recuerdo El nombre De Woody Allen Donde Él es escritor Y le han adelantado Parte de la venta Del libro Si está sentado Y está sentado Y no se le ocurre Y sale a la calle Y hace un montón de cosas Y no se le ocurre Y el editor Y el editor Le dice Bueno Pero algo Tenés que presentar No es que necesito Más plata Para Y como que nunca Termina de cerrar Lo que Pensó que iba a poder Escribir Claro Si sucede No todavía no he tenido Yo como un encargo En sí Pero si pasara Me sucedería algo similar O bueno También hay una película Muy linda Que se llama El ladrón de orquídeas Que es básicamente eso También como Un guionista Que le encargan un guion Y el loco Lo que hace Es escribir En el guion Digamos A él mismo Poniéndose como personaje Tratando de adaptar La novela Que le habían dado Hace como un metalenguaje Ahí Muy interesante Pero Yo la verdad Nunca le tuve miedo A la página en blanco Tampoco Eso es un tema Que Que Por ahí Se escucha O es algo No común No quiero decir común Pero No sé A mí no es algo que A mí incluso me excita El tema de sentarme En cero Y ver Qué sucede Y en relación A la escritura De los guiones Algunas Están en el libro Otros lo hiciste Bueno cuando estudiabas Están Pensados De una perspectiva Desde la ciencia ficción Drama Qué Orientación Tienen Ahí sucedió Por ejemplo Que yo Siempre he estado Más inclinado Al drama Me gusta el drama En sí En las películas Y demás En lo que yo consumo Y mi tesis Fue justamente Una película dramática Con tintes Fantásticos Cuando empezó Cuando empezó La pandemia En sí Que fue un momento Donde todos Estuvimos que estar Encerrados Por obligación Lo que yo me propuse Fue justamente salir De mi zona de confort De dejar de escribir Dramas Y agarré Y empecé a escribir Distintos proyectos Que tuvieran Otro tipo de géneros Totalmente distinto Entonces Desarrollé Series Miniseries Incluso otra película Escribí Y algunos otros proyectos De comedia Terror Ciencia ficción Como que empecé A ir por otros lados Bueno y como te decía No solo géneros Sino también en formatos Empecé a ver el tema De la estructura De una miniserie El del cortometraje Bueno ya lo tenía Pero fue como salir Un poco de lo que más conocía Para aprender nuevas cosas Incluso al día de hoy Ya tengo un portafolio De unos 6, 7 proyectos Cada uno como te digo Con sus propuestas estéticas Y demás Sus distintos géneros Y formatos Y que ahora estoy En esa búsqueda Porque también es algo Que me cuesta mucho Yo por ahí hago Pero me cuesta más Mostrar y vender Entonces estoy como En esa búsqueda De salir de esa Comodidad mía Para ir a venderlo Hacia las productoras Y demás Mendoza está en un momento Casi como Que está abierto A esas posibilidades Exacto Y lo último De este bloque Por ahí contar un poco Ahora estás estudiando Realización audiovisual Exacto Ahora después de un par de años De recibirme En la escuela de cine Estoy haciendo El cuarto año La licenciatura En la universidad Masa ¿Y cómo te llevas? Porque a veces Por un lado Va lo que uno estudia Y por otro lado Va lo que uno Pretende De eso que está estudiando Por ahora bien Por ahora Por lo menos Este primer semestre Bien Sacando que A lo último Estas últimas semanas Este Hay como cierta locura De que todos Cierran sus materias Es un tema Que ya me había Desacostumbrado Esos tiempos así Pero Pero bien A ver La carrera igual Me agarra En un momento De mi vida Donde Nada Estoy como Potenciando Las cosas Que ya tengo Estoy planeando Nuevas Este Me agarra Justo en un momento Muy fuerte Desde Desde El amor Desde lo social Desde muchos Ámbitos Más el trabajo Formal Que tengo Para poder hacer Mis cosas Entonces Es como que La facultad No está en el centro De las cosas Como estuvo por ahí En la escuela de cine En su momento Pero La voy llevando Bien Digamos Bien Sin problemas Bueno Vamos a ir Un corte Y enseguida Volvemos Con el último bloque La idea Que en el último bloque Podamos contar un poco De esto Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Ahí puede ser algo Siempre les digo Como algo más individual Que les gustaría Cambiar O que piensen Que puede cambiar O algo más Colectivo Social Bueno Eso Se lo dejo Para que lo vaya pensando Vamos a un corte Y enseguida Volvemos Con el último bloque De este tercer programa De somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera amar Sin ataduras Quien pudiera ser Sin pretender Quien pudiera Tras de la Este tercer y último bloque Del programa Somos lo que hacemos Para cambiar lo que somos Con el invitado De esta vez Nicolás Di Cataldo Escritor y guionista Y bueno La idea de este último bloque Nos puedas contar un poco Esto que es Que es lo que te gustaría Cambiar de lo que sos O como sociedad Como Lo que vos Te sientas con ganas Sí, sí Yo primero que nada Bueno Viste Te hice como un adelanto Recién El tema de De poder salir ahora De ese confort De hacer las cosas Y no compartirlas Digamos Voy a proponerlo al revés Porque si no Es como que sigo haciendo No como el análisis Empezar a compartir las cosas Con un poco más De efusividad Digamos No como Bueno Este Proponerme de ese lado Vender más a las productoras Los proyectos que tengo Y demás Como que veo que con los libros He avanzado mucho Entonces ahora como que le toco Un poquito a los guiones Pobrecitos Que están ahí Relegados Y después como un tema Social Hay un Bueno Han habido Últimamente muchas cuestiones Políticas Con respecto a lo que es Nuestro cine Nuestra cultura El Incai Y demás Tampoco quiero entrar Tanto en ese debate En sí Yo solo quiero Me gustaría Digamos Que empiece a haber Como un mayor reconocimiento Al cine Primero que nada Nacional Y por supuesto Mendocino Que se está haciendo un montón Y cada vez de mejor calidad Digamos No es coincidencia De que una de las últimas Películas realizadas Simón de la Montaña Si no me confundo Ganó un premio En el Festival de Cannes Ni más ni menos Entonces Creo que Hay una cuestión Siempre muy Muy fuerte Y muy chocante Que la escucho Lamentablemente De que Nuestro cine No es bueno Y solo lo escucho Desde un lugar Sin justificación ¿Y aparte comparado con qué? ¿Cuál sería el cine bueno? Porque en realidad Claro, exacto Porque No quiero dar Decir quién me lo dice Pero gente cercana Que yo sé que después Va a ver el programa Y se va a reír Pero no la voy a nombrar Que justamente Pelea ese punto De que nuestro cine en sí Es aburrido Le digo ¿Pero en base a qué? ¿En base a una A una lectura hollywoodense Que venimos trayendo De que es todo Instantaneidad Digamos En los momentos Que suceden en la estructura O ¿En base a qué? Digo Porque Da como ya Para meterse en temas Más profundos Por ahí Del tema de las redes sociales Y TikTok Y cómo todo Tiene que estar ya Masticado Y de una forma pasiva Ante nosotros Y para mí El cine Justamente argentino Sigue proponiendo Este Una crítica Una reflexión Hacia lo que hace Es como Está muy arraigado A nosotros A nuestra cultura A nuestra sociedad A cómo nos Nos ven Incluso desde el mundo Tampoco es coincidencia De que Es tan bien recibido Afuera En nuestro cine Y tan mal Interpretado Por nosotros mismos Entonces Eso me gustaría Y la forma Yo que tengo Para hacer eso Este No es como Dando charlas Ni debates Sino mostrar Justamente lo mío Creo que Ahí es como Que puedo unir Ambas cosas Como Mi aspecto Individual De mostrarme Con un sentido De que Influye en lo social Y de que contagie Este Nada Que nuestro cine Es increíble Realmente Realmente Ahí pensaba En este texto De Galeano Del poeta Roque de Alto Que bueno Que fue militante Estuvo Intentando llevar Adelante una revolución Pero en esto De que Él no Se callaba Ante nada Y me parece Que el cine Argentino Digo Incluso también Digo Quienes critican El cine Argentino También hay cine Comercial Exactamente Que por ahí afuera No se ve tanto Como si se ve El cine Más independiente Autor Entonces bueno La posibilidad De que Los artistas En este caso Cineastas Bueno Músicos Músicas O escritores En tu caso Tengan la posibilidad De decir cosas Y hay Y Una subjetividad Muy grande En esto de que Que es el cine Bueno Y que es el cine Maro Que pasa lo mismo Con la literatura La literatura Como pienso Como es algo Más individual Y está Manejado Carrá Morón Mucho más Comercialmente Por grandes editoriales No tiene Ese cuestionamiento Que si lo tiene El cine Y También esto De que se plantea De bueno Toda la plata Que va al cine Argentino El Inca Que en realidad El Inca Se autofinancia Con las mismas Entradas De la gente Que va a ver Películas comerciales Exactamente Si si No es para Seguir entrando En eso Justo Porque si se ha explicado Hasta el cansancio Pero también Es un discurso Muy común Para tirar Odio A algo Que no lo merece Pero si Coincido con vos Incluso tenemos Muy buenas películas Comerciales Y demás Que Que podrían tener Incluso Mayor repercusión Y no la tienen Pero bueno Es una cuestión De visibilizar De visibilizar Estos hechos En realidad De hablarlos Siempre Desde un tema De conversación De debate Y como decís En realidad No existe Exactamente No hay una vara Que mida las cosas Por bueno o mal O nunca debería ser así Sino por Directamente Primero que nada Compartir el hecho Entre ambos Como ver una película Y decidirlo Definirlo Pero no desde antes Ya Mutilarlo Como aniquilar eso Decir no Esto no lo veo Lo que sea argentino Ya no lo consumo ¿Por qué? Digo no No me parece que vaya por ahí Así que Nada Yo creo que Desde mi lugar Mi exposición Por lo menos Este Voy a ponerme un poco Más firme este año Con eso Los libros están muy bien Por supuesto Y voy a tratar De hacer todo esto Que te digo De empezar a A compartir Un poco más Efusivamente Este Lo que es mi amor Por Por el fotograma En sí Digamos Bueno Te agradecemos Nuestro auspiciante Nos ha dejado acá Un vino de regalo Que te lo comparto Son compañeros De una cooperativa Están en Alto del Olvido En La Valle Así que bueno Ahí tenés tú Un vino para Para disfrutar Y bueno Y la cámara Si querés decir alguna No Yo lo último Que les quería decir Dejo acá un segundito Las dos copias Que traje Mis dos ejemplares Se los voy a dejar Acá al canal Justamente como una forma De poder Juntar Mi trabajo Ahora tenemos un No es para desmerecerlo Pero digo Puede ser Ya tenemos regalos Este año Este mes Cumplimos 15 años Sí Y estábamos pensando Hacer un sorteo Para Televidente Y para Hemos hecho un club De socios Del canal Así que una buena oportunidad También para que Llega más gente Los paso Bueno Como quieran Quedan acá comprometidos Para el sorteo Me gustaría darles A todos en el canal Pero bueno Cuando tengan regalías En otro momento Ahí ya les traigo Uno a cada uno Bueno Te agradecemos Por la visita Por todo lo que compartimos Y bueno Vamos a despedirnos De este tercer programa De la segunda temporada De Somos los que hacemos Para cambiar lo que somos Agradecer acá Y saludar a Guille Que está en la cámara A Sil Que está del otro lado De la sala Y el resto del equipo La Noe Busta Jen Y Galle Y Emma también Nuestra nueva compañerita Emma Que está Una compañera Fueron más de poquito Así que bueno Les mandamos un saludo Y mandar un gran abrazo A la familia De Nora Cortiñas Y a todas Las organizaciones De derechos humanos Que han estado compartiendo Con ella Y volver a repetir Como todos los programas Que queremos Que se abran Los archivos de la dictadura Queremos que se haga justicia Por los 30.000 compañeros Y compañeros de esa pared Así que bueno Los dejamos con más Giramundo Y nos despedimos acá De la casita colectiva Por el 34.1 De la televisión digital abierta En Ramón Avino Somos un grupo Somos un grupo asociativo Autogestivo Que trabajamos con lógicas Cooperativas y solidarias Nuestra bodega Se encuentra En la finca La Virginia Un pequeño establecimiento Ubicado al norte De la provincia de Mendoza En la localidad Del Alto del Olvido Del departamento de la Valle Elaboramos alrededor De 10.000 litros al año Y comercializamos Nuestros vinos Dentro de la economía social A través de redes De comercio justo Apostamos a esta forma De comercializar En donde el vino Va desde nuestras manos Hasta la mesa De quienes lo consumirán Nuestro quehacer Está encaminado Hacia prácticas Sustentables Y agroecológicas Respetando el ambiente A las personas Involucradas En la elaboración Del vino Y también En quienes lo consumen Si querés saber más Búscanos A través de las redes sociales Y podés conseguir Nuestros productos En las redes De comercio justo ¿Quién pudiera amar Sin ataduras? ¿Quién pudiera ser Sin pretender? ¿Quién pudiera Atrás de la armadura Aflojarse la montura Y dejarse convencer Hay quien pudiera Abrazar con los dos brazos Caminar y entre sus pasos Dejar ver Pa' dónde va Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera Quien pudiera amar Quien pudiera ser La transparencia Quien pudiera amar La transparencia Quien pudiera amar